La Paz La Paz Llegamos al final del programa, la última parte de este Toda Pulmón Y debemos invitarles a volver a nuestro estudio Con una entrevista que le debíamos desde hace 48 horas Y nada más y nada menos Que la presencia de la ex alcaldesa de La Paz Lupe Andrade Lupe Andrade estuvo con nosotros hace dos noches Para contarnos lo que vivió esos seis meses En cárcel Después de que fue procesada E incluida tras las rejas A ese mundo carcelario De manera solamente preventiva Seis meses dentro de la cárcel Nos contó Lupe Andrade Que ahora su caso radica En la Corte Internacional de Derechos Humanos Y que podría pronto quizás Si es que las cosas se encaminan como ella quisiera Tener un resarcimiento Por parte del Estado Por ese tiempo tras las rejas Pero Lupe Andrade decide escribir un libro Un libro llamado La Jaula Que hoy en este programa de televisión Lo presenta de manera exclusiva Como un anuncio A lo que será la presentación oficial De aquí a una semana Volvemos a estudio Y le ponemos esa entrevista Que le debemos hoy En todo Apple Mod Aquí la tiene Señor Lupe Andrade Buenas noches otra vez Con la misma ropa Aquí estamos Esta entrevista Para no ser la venida otra vez Hay que continuar la charla Yo vendría cuantas veces quieres Pero la verdad es que mejor no terminamos ahora Gracias señor Lupe Andrade A ver Seis meses ¿Y cuánto me dijo la cárcel? 192 días Y la verdad es que Como uno se imagina Los presos que van rayando Es así Uno cuenta cada día Porque El estar encerrado La cárcel es más espiritual Más conceptual Que otra cosa El hecho de que uno No lo dejen salir Que uno no pueda hacer las cosas Que uno esté indefenso Es terrible Y en muchos casos Uno piensa que es lo peor Que le puede pasar ¿Qué más le puede pasar a alguien Que estar en la cárcel? Cuando uno entra ¿Cuál es el sentimiento que tiene? Bueno para mí era el fin del mundo Pero ahí descubrí Que en realidad en la cárcel Me trataron mejor Que en el sistema judicial No tuve amenazas No tuve malos tratos No hubo Un ambiente de hostilidad Nadie me extorsionaba Entonces Y había una solidaridad Humana extraordinaria Perdón Después de todo lo que Tuvo que pasar En denuncias En procesos Siente que La cárcel fue un lugar bendito Al final Es decir ¿Encontró la paz en la cárcel? No puedes tener paz en la cárcel Pero si encontré Una cosa insospechada Yo pensé que conocía ¿Tú piensas que conoces Bolivia De cabo a rabo? Porque eres un periodista Viajas Ves No señor En la cárcel Uno ve pues lo que es El submundo La parte Oculta De la sociedad Los olvidados Los descartados Pero resulta que ahí Hay una cosa Por lo menos en la cárcel De mujeres Había un elemento solidario Una cosa humana Unos esfuerzos Para tener una vida mejor Ahí había mujeres Que han sacado Sus bachilleratos Que estudiaban Derecho Contabilidad Tejido Costura Cocinaban Habían cuchillos De este tamaño Agujas de tejer Garrafas Fuegos artificiales Petardos Alcohol Que vendían los guardias Es decir No es que había Muchas restricciones Es el tema De la libertad Pero si Entre las mujeres Encontré Una Lo que llamamos Lo que puedes llamar La sobrevivencia Como el ser humano Se puede sobreponer A las peores circunstancias Y ser alguien mejor O tratar por lo menos De superarse Y de sobrevivir ¿Por qué compararlo Con las historias De Charles Dickens? Porque eso es lo que Usted escribió En el libro La jaula Claro Es que era un pueblito Era como unos pueblitos Medievales Cerrados Como las Era espantoso Habían ratas Cucarachas Habían Unas babosas De este tamaño Que caminaban Por los muros Y las paredes Esas de cemento Húmedo Habían ratones Las cucarachas Eran como los transformes Que usan los chicos De este tamaño Las ratas Eran así El olor Es decir No No estamos hablando De que sea Un lagrugada agradable Lo que a mí Me impactó Fue La fuerza De las mujeres Para sobreponerse Tenían a sus niños Ahí Bebés Nacían ahí Los criaban ahí Y como Ellas Me enseñaron Cosas Que no había pensado Que es Para comenzar El uso De todo Uno no descarta Nada No bota nada Ni la bandejita De En que viene El pollo Frito Ni la cajita De una cosa Ni el papel De envolver Todo se vuelve A reusar Pero Más que eso Es la Esa cosa De De solidaridad Se apoyaban Unas a otras Me apoyaron a mí Y fueron muy buenas Conmigo Entonces Y yo creo Que eso Es una elección Para todos los bolivianos Primero que los bolivianos Somos eminentemente pacíficos En otras partes Uno ve esas cárceles Esas películas Donde se No Aquí En 192 días No puedo garantizar Por toda la vida Pero en 192 días No vi un caso De violencia Además de que Estuvo el ser humano ahí Estuvo la periodista En la cárcel Bueno A ver Y como periodista Fotos e historias Plasmadas Aquí tengo El libro se llama La jaula La jaula Porque era una jaula Era una jaula Como puede haber Para las Es decir Puede haber una jaula Como por los canarios Donde puedan volar Y pueden cantar Pero están presos Ahí había una jaula Con cierta libertad En el sentido De que uno podía Hacer diferentes cosas Usar su propia ropa Uno puede ver Que habían Momentos de esparcimiento Habían festejos Habían cosas Que realmente Llamaban la atención Porque Porque eran Era la reafirmación De la vida ¿Podemos ver Algunas de las fotografías? Está ahí sacada Por supuesto Habían algunas Creo Aquí tenemos Aquí les puedo Bien Péstamelas Yo las voy mostrando Mientras usted Las va Las va describiendo Yo las voy a describir Pero entre las cosas Que me han parecido Más fascinantes Yo hice Quise hacer una encuesta Con un equipo De encuestadores Profesionales Este era el hall principal Como ven ustedes Ahí un grupo De mujeres Que están ahí Sentadas Haciendo cosas Este era el campeonato De cacho En la celebración Del día del preso El día del preso Tenía dos semanas De festejos Uno dice ¿Cómo puede uno Festejar estar preso? Pero no Lo que uno festeja Es la sobrevivencia A pesar de estar preso Yo sobrevivo Esa era nuestra habitación Yo compartía Ese lugarcito Con tres Éramos tres mujeres La camita Tenía 70 centímetros De ancho Y uno 80 de largo Y como verán Ustedes Ocupaba toda La habitación Y al otro lado Había una más Entonces para vestirnos Teníamos que pararnos De lado Porque no entrábamos De frente Era mínima Pero esta era muy limpia Eso Usted dice Eso no puede ser La cárcel Todos los días De Dios Alguien me traía flores Ha sido una cosa De la soledad Mi familia Extraordinaria No saben ustedes Cómo han sido Mis cuatro hijos Pero además De eso Mis amigos La gente conocida Me traían flores Esas acuarelas Se pintaba yo Para más o menos No enloquecer Aquí es un grupo Donde están Las reclusas Incluyéndome a mí Tomando sol En el patio Usted si lo mira Eso no dice Eso no es la cárcel Eso es un cualquier Placita En cualquier lugar Pero ahí estaba La puerta cerrada Y ahí estábamos Y ahí estábamos Nosotros Encerradas No es verdad Ahí está Mi primo Hermano Gary Prado Salmón Visitándome Con otras primas Unos parientes Ese mantelito Era mi mantelito Por supuesto Porque no había Mantelitos bonitos En el COF Pero podía yo Tener un mantelito Que era el mantelito De picnic De plástico Pero para hacer La vida Llevadera Eso no quita Que estar encerrada Sea encerrada Pero había La persona Que se decide A no dejarse vencer En mi caso Yo no me sentía culpable No tenía vergüenza Porque yo no había Hecho nada Pero Y entonces quería Yo les quiero contar Yo sé que esto Tenemos No tenemos Mucho tiempo Hice una encuesta Quise hacer una encuesta Formal con un equipo De encuestadores No me permitieron Hice una encuesta Yo personal Con un cuadernito Y hablé con 100 mujeres Y les pregunté Una sola cosa Y después Según la respuesta Dos preguntas más ¿Alguna vez La han pegado? Y si decían que sí ¿Quiénes? ¿En qué circunstancias? Dos más, ¿no? De las 100 mujeres 99 Habían sido pegadas Wow Había una sola Fuera de mi caso Que no la habían pegado Cuando ya entrábamos A las circunstancias Pegadas por El padre El tío El hermano El concubino El marido El hijo Dos mujeres Habían sido pegadas Maltratadas Por sus hijos Algunas no eran Solamente pegadas Tenían Cicatrices Cuando empezaron Cuando empezaron a contarme Y me mostraban Aquí tengo esta cicatriz Tengo esta otra Con cuchillos Con piedra Con los puños Habían dejado cicatrices Ni marcas 99 De las mujeres Eran abusadas Ahora, señor Andrade Me imagino que cuando No le parece eso Así realmente Escalofriante además Escalofriante Es un común Que hay que Que hay que analizarlo ¿No? Porque la gente La mayor parte De las personas Pienso yo Al menos Que cometen Alguna clase De delito En algún momento Si bien tienen La investigación Del hecho No tienen Una investigación Del pasado Que pudo haber Coadyuvado En mucho A que una persona Haya tomado Alguna determinación De cometer Algún ilícito Al final Pero señor Andrade Cuando uno sale De la cárcel Yo me imagino Que este cuadro La despiden ¿No? A ustedes la despiden Lupe, gracias Por haber compartido Con nosotros Estos seis meses Adiós Y uno sale Con un nudo en la garganta Queriendo hacer algo En esa realidad Usted salió así Yo Cuando me contaron Esas historias Si me Perdóname Si me emociono Un poco Es porque Esto si las recuerdo A todas Yo les prometí A cada una De las mujeres Que me había contado Su historia El ponerlas En un libro Poner esa historia De la convivencia Y del sufrimiento En un libro Y no pude hacerlo Durante 15 años Porque Como el sistema judicial Me seguía acosando Yo no podía publicar Estos recuerdos Estas historias Que incluyen cosas Que son divertidas Incluyen cosas Que son Casi increíbles Pero que son Las historias De estos seres humanos Que a veces Habían niñas Que me contaban Que a los cinco años Ellos las habían violado Y las habían Reviolado Y se habían escapado Y las habían agarrado Cuando se habían escapado Y las habían pegado Por haberse escapado Y las habían vuelto A violar Y se habían vuelto A escapar Es decir Y así Todo eran buenos seres humanos En el fondo Yo no me acuerdo De ninguna Que yo pueda decir Esa mujer Estaba más allá De la redención Y habían casos Que habían Mujeres Que habían logrado La redención Casi al punto De la santidad Y si leen Mi libro Que se llama La jaula Van a ver La historia De la tía Carmen Acusada Y convicta Por asesinato Que estuvo En el COF 31 años Porque cuando cumplió Los 30 años Y tenía que irse No tenía donde ir Y se quedó Y los bolivianos Que somos humanos El gobierno Le dio una peguita Y le pagaban 400 bolivianos al mes Y ella gastaba Esos 400 En mejorar cosas En la cárcel Y esa mujer Era una santa Y a veces Venía ella A revisar Que estemos en la noche Y nos arropaba Como si fuéramos niñas Y nos doy Hacía el señal De la cruz Y nos daba Un besito En la frente Para que durmamos Y yo Cuando la tía Carmen Me daba un besito Dormía Como así Casi como Una bendición Y una Una cosa Donde uno dice Pero si ella Se ha convertido En una mujer tan buena Entonces ¿Cómo no voy a poder También contar su historia? Ella ya ha muerto Por supuesto Hay varias Que han muerto De estas historias Pero yo no las he olvidado Ninguna Y este es el pago Que estoy haciendo Al COF Este es el pago Por esta experiencia Donde me enseñaron Humildad Humildad sobre todo Solidaridad Y la gran lección Que uno si quiere Puede sobreponerse Y no dejarse vencer Y aquí me tienen Y hay muchas de ellas Que también Han salido Y han podido Rehacer sus vidas Y eso es Eso es La mujer boliviana Es Extraordinaria Con eso los dejo Señora Lupe Andrade Exalcaldesa Y colega Porque uno nunca Deja de ser periodista No, nunca Dios, por eso No importa que pase A ser autoridad O no Puede dejar de ejercer Pero nunca Deja de ser esto Eso hacía yo en la cárcel Contaba Escribía mis crónicas Este libro Sigo escrito allá Qué experiencia Gracias por compartirla Gracias John Ha sido un gusto A la pausa Todo por uno Cumplimos con la segunda Y última parte De esta entrevista De esta entrevista